Prensa brasilera calentó el duelo ante Perú por las eliminatorias. Ya se vive la previa de este partidazo. ¿Perú dará el golpe? Bienvenidos a un video más de Gol Viral. Arrancamos con todo el contenido más recargados que nunca. Arrancamos. El partido con Perú será como el que tuvimos con Chile. El sincero análisis de periodista brasileño sobre el duelo con Brasil por eliminatorias 2026, Bruno Rodríguez, editor de CNN Brasil, examinó el próximo choque de la Canariña frente la Blanquirroja. Las duras bajas, el punto débil del equipo de Dorival Junior y el lamento por la ausencia de sus estrellas. La motivación rodea a la selección peruana después del triunfazo que sacó frente Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Esos tres puntos fueron de oro porque le sirvió para salir del fondo de la tabla. El equipo de Jorge Fosati rompió el maleficio y celebró su primer triunfo en las eliminatorias sudamericanas 2026 y ahora deberá repetir la hazaña ante Brasil este martes 15 de octubre de visita, un gran reto que tendrá que superar para alejarse del sótano de las clasificatorias y seguir soñando con el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. El periodista brasileño Bruno Rodríguez, editor de CNN Brasil, realizó un exhaustivo análisis del duelo entre la Canariña y la Bicolor por la fecha 10. Examinó el presente de ambas selecciones, las duras ausencias de Vinicius Junior, Eder Militao, Lucas Paquetá adelantó el trámite del encuentro y lamentó la falta de estrellas en el equipo de Jorge Fosati. ¿Cuál es tu análisis del triunfo de Brasil sobre Chile? Fue un mejor partido que el último que hizo Brasil en las eliminatorias. Brasil jugó mejor contra Chile que contra Paraguay cuando perdió en Asunción. Esto nos habla de una mejora significativa o del nivel que se espera de una selección brasileña. Empezó perdiendo contra Chile en un momento de esa tensión. Fue un error de Danilo que es referente del grupo, eso llama la atención. Que Brasil entre a un partido de esa manera y que tenga revertir un resultado adverso preocupa mucho para lo que viene. Brasil tuvo la tenencia de la pelota, supo circular la pelota, tuvo pocas chances efectivas. Mejoró con relación al último partido, pero todavía es poco pensando en partidos más importantes. Se sabía que Chile era rival de los más débiles de estas eliminatorias, lo que preocupa es imaginar el nivel que tendrá Brasil con los equipos que están arriba como Argentina, Uruguay o Colombia. Brasil tiene grandes ausencias como Vinicius Junior, Eder Militao y ahora Lucas Paquetá. Son ausencias importantes para Brasil. Esta convocatoria sufrió un poco porque ya perdió 6 jugadores, 5 fue por besión y ahora Luis Paquetá por un tema de tarjetas. Se ve con optimismo el partido con Perú por jugar con su gente y también porque Perú no viene bien en las eliminatorias a pesar del triunfo que sacó con Uruguay. Brasil necesita cerrar bien estas dos fechas para tener un poco de tranquilidad para lo que viene en la fecha FIFA de noviembre. ¿Cómo crees que llegará Perú luego del triunfo con Uruguay? Creo que el partido con Perú será similar que con Chile. Los chilenos tampoco pensaron en arrancar el partido con una ventaja. Veo a un Perú más atrás, esperando a Brasil e intentando aprovechar la dificultad que tiene Brasil de crear situaciones de peligro, chances de gol. Veo un escenario muy similar, Brasil teniendo la pelota intentando crear espacios y Perú tratando de cerrar todos esos espacios para aprovechar las pocas oportunidades que en teoría va a tener en este partido. Perú también tiene ausencias importantes como Gianluca Lapadula y Renato Tapia. Son jugadores experimentados, jugadores que están acostumbrados a este tipo de compromisos y que incluso ya han enfrentado a grandes selecciones en eliminatorias o en Copa América. Perder a tus referentes en un momento complicado pone más presión a los jugadores que van a entrar. ¿Crees que Brasil goleará a la blanquirroja en Brasilia? No creo que Brasilie pueda pasar por encima de Perú como viene jugando Brasil, no lo creo. Brasil ya no es el mismo, se complica en todos los partidos. El trabajo que está desarrollando Dorival no se puede analizar con profundidad porque sufrió grandes ausencias por lesiones, no tiene un grupo completo, no será un partido fácil, no será como hacer dos goles en 15 minutos y después tener un partido más tranquilo. Brasil tiene muchas dificultades para confirmar su superioridad sobre rivales. Hay mucha presión en el equipo, la gente no está animada con la selección. No creo que sea un partido tan fácil para Brasil. Sin Pablo Guerrero y Cristian Cueva ¿crees que este Perú ya no tiene referentes de peso? Nosotros tuvimos un enfrentamiento importante en la Copa América del 2019 en la final. Conocíamos a muchos jugadores con gran trayectoria como Paolo Berrero, Miguel Trauco, Cristian Cueva. En particular me llama mucho la atención la trayectoria de Cueva porque sabemos que es un gran jugador, pero sus temas personales no le permiten desarrollar todo ese talento. Era un jugador que todos los hinchas brasileños destacaban, pero ahora no hay muchos nombres para destacar. Tenemos referencia de Gianluca Lopadula que es un jugador desequilibrante y Luis Advíncula que jugó la final de la Copa Libertadores. Se sabe que es un jugador que ataca. Anota goles importantes. Este Perú no tiene muchos jugadores como para tomar referencia, afirmó el periodista brasilero. Las actuaciones de Zambrano, de Araujo y de Abram fueron notables. A mí me parece que Calens va a volver a ser titular. El otro día fue probablemente el gran sacrificado jugando de carrilero. Y uno entiende que aún cuando Abram hizo un partidazo, Calens no ha hecho nada para perder el puesto y si vuelve Marcos López debería recuperar la posición Calens. Creo que Castillo hizo un buen partido. Por lo menos permitió disimular la ausencia de un jugador tan importante como Renato Tapia. Vamos a ver si lo mantiene, cómo terminó de desgastado Castillo, porque también está la alternativa de que juegue Cartagena en esa posición. Y si vamos nombre por nombre, lo de Calens en el primer tiempo no fue bueno como carrilero. En el segundo tiempo se acomodó un poco más porque la presencia de Pelistri, que ingresó al mediotiempo como un extremo, le permitió casi hacer una línea de cuatro a Perú, una línea de cinco, estacionándole un poquito más a Calens en esa zona. Y ahí claramente ya no tuvo que pasar tanto al ataque. Es cierto que lo hizo un par de veces, pero lo hizo sin la pelota, que era lo que más le estaba costando. Creo que creció Polo en el segundo tiempo trabajando por derecha. Un partido bastante redondo de Sergio Peña, para mí de mitad de cancha para adelante, el mejor de Perú, sacando a los defensores. Sonne también mejoró y después mostró su polifuncionalidad y su capacidad de actores más de una posición. Y creo que en la medida que se fue encontrando a Oliver le costó mucho los primeros 15 minutos para acomodarse en esa posición de volante por derecha. Pero en la medida que fue avanzando el partido y fue entendiendo también cómo era el tema de las divididas y la fuerza y el vigor con el que había que jugar cada pelota lo fue haciendo mejor. Y adelante fue Flores y Valera en un nivel normal. A mí me gustó el partido de Valera en todo lo que hizo de espaldas, en todo lo que trabajó, lo que aguantó, lo que cuidó la pelota, lo que descargó cuando estaba de espaldas y sacaba la pelota hacia el sector izquierdo. Es cierto, está el déficit del gol, está el déficit en este partido incluso en las situaciones de gol. Aunque hay dos claras en las que Valera está muy desmarcado en el área. En una zona no lo ve y en la otra Flores tampoco, en la que él hace su parte. Pero Oreja creo que está en el camino de recuperar su nivel, pero todavía está lejos. Creo que el equipo está dejando mejores sensaciones. Creo que el plan de Fossati los jugadores lo están empezando a comprar. La idea, se están convenciendo, los resultados en ese sentido ayudan mucho. No hay mejor argumento para un técnico ni mejor respaldo para un técnico cuando quiere convencer de un proyecto a determinado grupo de jugadores que encontrar triunfos y sumar de a tres. Y en esa línea creo que Perú va en un camino ascendente. Paso a paso, si el martes se da la lógica que es que nos toque y que Brasil gane, esperemos que sea con un equipo que vuelva a mostrar muchas de las virtudes que hemos encontrado en los últimos partidos, sería lógico. Ahora, si logramos sacar un empate o más aún, un triunfo como alguna vez se ganó en Brasil en 1985 con gol de Uribe, sería extraordinario porque ya sería un envión no solamente desde lo anímico, sino desde lo numérico muy, muy fuerte. Un golpe de autoridad fuerte. Pero sigamos siendo realistas, sigamos pisando tierra, sigamos con la actitud que nos ha llevado a jugar, a sumar con Colombia y a ganarle a Uruguay partiendo desde conocer nuestras limitaciones y saber por qué camino tenemos que encontrar los partidos. Es cierto, el déficit por ahora es el gol de los delanteros. Los dos partidos son los que hemos sumado, goles de defensas. A partir de segunda, jugadas de pelota para jugadas que a la hora que analicemos vamos a ver que, sobre todo la de hoy, al tener tanta similitud con la de Colombia, ya uno dice, bueno, acá no hay casualidades, porque el desmarque de Piero Quispe en el momento que la pelota la agarra, no Zambrano, sino la agarra Polo, es sabiendo que se venía una posible jugada en esa situación. Por lo menos es lo que alcanza a uno de interpretar. ¿Cómo será de tema Brasil, como no lo hacía hace mucho tiempo, que hasta Lula da Silva, el presidente, se ha permitido opinar la selección? Esto es increíble. Yo no me acuerdo de otro momento en que el presidente de Brasil hable de fútbol. Y aparte lo que ha dicho, no ha dicho algo así tibio, ha dicho, punto número uno, punto número uno, el técnico tiene que llamar a los que juegan en Brasil, porque los que juegan afuera, sí, hay tres o cuatro muy buenos, pero los demás no los conozco. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dos, Lula da Silva, este, ha dicho también, oye, los del Botafogo hicieron los goles. Botafogo es puntero en Brasil en ese momento. Está primero, está primero. Y claro. Y en semifinal de la Copa. Y claro, y en semifinal de la Copa. Y Jesús y Luis Enrique marcaron los goles de la remontada con Chile. Tercer comentario de Lula da Silva. Hay que darle la oportunidad a los que juegan en Brasil, porque los de allá tampoco son tan buenos. Habla de esta convocatoria, porque claramente Vinicius no estaba por un tema de lesión, por un tema de lesión, lo mismo Neymar tampoco puede estar. Pero dice que los extranjeros de Brasil son o muy terrenales o muy chivolos. Lula da Silva ha hablado del equipo brasileño. O sea, eso es Brasil el día de hoy. Está generando, después de algunas derrotas, recordemos que Brasil está cuarta en la eliminatoria, no está ni primero ni segundo. Recordemos que metió tres partidos sin ganar, tres derrotas al hilo Brasil. ¿Cuándo Brasil, en la historia de las eliminatorias, ha metido tres caídas al hilo? Jamás. Jamás en la historia. Y recordemos que Brasil perdió su invicto histórico jugando en Brasil cuando cayó con Argentina. O sea, es un tema. Sí. Habría que verle, habría que decirle, señor Lula, que vea la Premier League, no, porque Sabiño juega bien. Es muy joven, pero juega bien. Bruno Guimarães juega bien. No, Martinelli también. Y bueno amigos, así despedimos una nueva edición pelotera del día de hoy. Comenta, ¿crees que Perú logre un histórico triunfo ante Brasil por las eliminatorias? Comenta y nos vemos en un próximo contenido.